Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda esa gente que siempre está conectado con IQ Volleyball TV. Hoy estamos desde Miami, desde UM, y ando con dos de las boricuas que nos están representando aquí en la NCAA. Obviamente un partido fuerte hoy, tuvieron un partido contra las que estaban ranqueadas hasta este momento el número 6 en la NCAA. Háblame de tus primeras impresiones después del partido. Bueno, esto se sabía que era un partido que iba a ser reñido, que iba a ser fuerte. Nosotros nos estuvimos preparando toda esta semana para jugar contra ese equipo, dar lo mejor de nosotros, mantener unidad como equipo. Y pues no se lo duró el objetivo, pero estamos contentos con el trabajo que hicimos. Yo creo que después del primer parcial, que no lució muy bien, el poder salir de nuevo en el segundo parcial, luchar. Obviamente sabemos que se está integrando ahora Grace al equipo, Grace como freshman. Tu primer año en la universidad, ¿qué te ha parecido esta experiencia y cómo la comparas con lo que estabas haciendo antes en clubes y en la escuela? Pues nada, la experiencia aquí ha sido súper, ¿verdad? Cuando llegué aquí no estaba muy acoplada al acomodo, a cómo se juega aquí, ¿verdad? Aquí se juega súper rápido. Pero poco a poco, ¿verdad? Me fui acoplando con la colocadora, me quedaba al último de las prácticas para hacer repeticiones con ella. Y pues nada, ya aquí estoy peseteada con la acomodora, con todas las chicas del equipo y me va súper bien. Parece que eso está rindiendo fruto porque hoy terminaste con 24 puntos. Así que casi nada, en cuatro parciales 24 puntos. ¿Qué estás haciendo para tratar de mantenerte consistente? Obviamente sabiendo que eres de primer año y hay muchas jugadoras que te aventajan cuatro o cinco años ya aquí en la división y en la ACC, que es una conferencia bien competitiva. ¿Qué estás haciendo para mantenerte competitiva? Nada, en cada práctica, ¿verdad? Darlo todo. Y en el gimnasio, pues mantenerme haciendo los ejercicios pues como son para prevenir lesiones. ¿Qué mensaje le van a enviar a la gente de Puerto Rico que está obviamente conectado con IQ Volleyball TV viendo lo que está pasando acá? Le quiero decir gracias a la gente de Puerto Rico por su apoyo y por ustedes también, por brindar este apoyo a las jugadoras que están jugando en la NCAA y que son de Puerto Rico. Es un gran beneficio para nosotros. ¿Qué expectativas tienen para final de la temporada ya que se está acercando un poquito más lo que son los playoffs y el torneo? Pues nada, seguir practicando duro, ¿verdad? Porque todavía nos faltan juegos como contra Georgia Tech, contra Pittsburgh, FSU, que son buenos equipos y nada, vamos preparados para ese juego. Así que si a usted le gusta ver no solamente el voleibol en las categorías menores, no solamente ver cómo los muchachos se desarrollan, sino cuando llegan y alcanzan este nivel, usted manténgase conectado con IQ Volleyball TV. Nosotros vamos a seguir trayéndole contenido en directo desde UM y desde las canchas en Puerto Rico. Así que usted no se vaya suave. Gracias. Gracias.